Siempre que te pregunto... Damas y caballeros, bienvenidos a este crucero. Quiero que cierren sus ojos y visualicen nuestro barco alejándose del puerto. Permítanse disfrutar de este paréntesis en sus vidas. Quizás, quizás, quizás... Todo estará allí cuando regresen. A lo mejor lo de empeñarme a entraros aquí no ha sido buena idea. Vamos a hacer lo que dice el pianista, olvidarnos de todo y disfrutar. ¿Disfrutar de qué? Si no se ve nada. ¡Nos vamos a Yucatán! Gané un premio de la lotería. Y lo que es normal es que tengo a los santos huevos de no darle un duro a su familia. El dinero es como una maldición. He dicho que no quería saber nada de ustedes dos, no del dinero. Que está aquí, que lo tengo localizado. Y está con el triste que no se acerque a Antonio. ¿A quién quieres? ¿A mí o el dinero? A los dos. ¿Qué carajos pasa en este barco de mierda? ¿Estamos todos locos? ¿Qué pasa? ¡Está contando el número! ¡Sí, joder! No lo vas a conseguir. Espera y verás. Nadie me pone la mano encima. Yo soy española, soy... ¡Capitán, que hay que parar el barco! El dinero es una puta mierda. No hay que parar el dinero, no hay que parar el dinero. ¡L occurrenceé! ¡Suscríbete al canal!